¡Gracias! 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 Música Y ya lo digo, ah, que lo vamos a hacer, ya lo digo No hay un pasacre, ya lo digo Que la venga no va a empezar, ya lo digo Me ha sido un choco, ya lo digo Y ya lo digo, ya lo digo, no hay un pasacre, ya lo digo Que la venga no va a empezar, ya lo digo Que el día no va a empezar, ya lo digo Gracias por ver el video.